La rota cultural. Me gustaba mucho ¿Dónde están los ladrones? Disco de Shakira. Sí, discalón. Era rockera en ese momento. Tenía como unas rastas. Antisistema. Totalmente. Los videos no estaban tan buenos, eran como con filtro amargo de Instagram, tipo con colores saturados. Muy MTV de la época. Muy MTV. Claro. Y la verdad que me da pena que una mujer que hacía esa música se haya tenido a rubio y haya pasado al bando Britney Spears de la cuestión. Totalmente. Eso es lo que quería decir. Estoy de acuerdo con vos. Pero bueno. No hay polémica. Y que salga con futbolistas. Sí, estamos... Claro, con Piqué. Aparte, escucha, ¿vió la canción que le dedicaba a Piqué? Sí, claro. No está buena. No, para mí. Era mucho mejor la que le dedicó a Antoñito. Antonio de la Rúa. Pero nadie se animó a decírselo. Para mí, si Piqué escucha Díaz de Enero, se mata. Se mata. Dice, claro, la mamá va más al cachetazo. Aparte, no te puedes casar con un hombre con un hombre de chomba. No. No. Igual los hombres con los que sos feliz, o las mujeres con las que sos feliz, generan peores canciones que la gente con la que subes. Eso es verdad. Eso es verdad. La gente con la que subesan las mejores canciones. Compone mejor desde el desamor.